Hoy va a hablar de peritonitis, de cómo prevenirlas y de las infecciones de los niños. Muy bien, Roberto. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Portuguesa de la Etnología, a los cursos de Poblado que están haciendo, siempre a la doctora Anacisín que me invita anualmente, casi todos los años cuando se hace un curso, a Oscar que hace este tipo de novela y... Bueno, lo que les digo, básicamente, cualquier pregunta que quieran hacer, avisan, sin un tono, ¿eh? Así que, bueno, parte, en realidad, yo les voy a dar ahora peritonitis, luego prevención de peritonitis y después infección del edificio de salud. Cuando hablamos de, en realidad, de peritonitis y diálesis peritoneal, estamos hablando del cusco, ¿no es cierto? El cusco de la diálesis peritoneal, porque básicamente desde que se empezó la diálesis peritoneal en el mundo, la peritonitis fue, en parte, por supuesto, la gran morbilidad, la gran complicación, la que más asusta, y también la que fue más utilizada por los nefrólogos, que no hacen diálesis peritoneal, los que pregunto, los que no quieren, los que no saben, como ya lo aprendieron, lo que hicieron, digamos, para de alguna manera, tirar de tierra encima a la peritoneal y hacer nada más que moriales. Y a veces incluso eso influyendo en los pacientes, ¿no es cierto? O sea, a veces hay pacientes que se entera de la peritoneal después de años de moriales y nunca le hablaban. Por suerte las cosas fueron cambiando y la peritoneal ha crecido y también lo que tiene que ver con lo que las infecciones y el edificio de peritoneal fueron de alguna manera más controladas y ahora vamos a ver en la descripción. Entonces, la siguiente, la siguiente, ustedes van a ver que de repente acá, ustedes ven en la elipse que hay en donde dice muerte, ustedes fíjense que hay 12 a 25% de mortalidad por los ejesos vasculares de moriales. Y la mortalidad que dice el peritoneal oscila entre el 2 al 4% por peritonitis. Entonces uno dice, ¿alguno le dice a los pacientes que están en hemodiálisis que luego de la colocación de un catéter transitorio o por un catéter permanente de repente puede ocurrir esto? No. Sin embargo, la peritonitis y el edificio de peritoneal es una mortalidad mucho más baja. Es un elemento que se utiliza mucho. ¿Es cierto? La siguiente. Bien. Cuando hablamos de peritonitis y falla del método decimos falla del método cuando el paciente no puede seguir más diálisis peritoneal. Sea porque pasa hemodiálisis, por el motivo que sea, ¿no es cierto? Ahora que ustedes ven ahí en la torta esa o porque fallece. ¿Está? Entonces, pero porque fallece por causa ligada a la diálisis peritoneal. ¿Está? O sea, ustedes ven en esta torta acá donde la falla del método tiene problemas de catéter, por ejemplo, problemas de catéter, problemas psicosociales, diálisis inadecuada. Esto nos da la falta que es una diapositiva de arriba del año 87 cuando se empezó con el catéter, con el sistema de adecuación. ¿Está? Bien. Y luego peritoneal, 15%. Y esto es bastante variable. Ustedes ven en todo el mundo. La siguiente. Ustedes ven, por ejemplo, que aquí, que son países desarrollados, ¿no es cierto? Falla del técnico, falla del método, es lo mismo. ¿Está? Bien. Entonces uno ve, por ejemplo, acá, Escocia, Australia, Londres, La Serra, y fíjense ustedes, que dicen falla de la técnica debido a peritoneal. 42,6%, 29%, 40 y pico por ciento. Altísimo. Altísimo. La siguiente. Ahora, cuando hablamos de peritoneitis, que en realidad es una peritoneitis, es la inflamación del peritoneo ligada a una infección de la contaminación del líquido de la herencia peritoneal por la vía de C. Bien. Ahora, vemos en esta diapositiva que aquí tenemos distintos lugares en el mundo, autores, y los lugares acá, México, Hong Kong, Taipei, Londres. Bueno, ustedes siguen, por ejemplo, que dicen episodios de peritoneitis, cada cuándo. ¿Alguien de acá ya hace peritoneal? Sí. Yo para saber un poquito de lo visto yo, ¿no? Bueno, entonces, cuando uno dice frecuencia de peritoneitis, que es un índice de calidad, es un índice de cómo se maneja un programa de peritoneal, entonces acá está diciendo que es un episodio cada 24.8 meses pacientes, cada 22 meses pacientes, cada 45, o sea que ustedes ven que hay bastante disparidad en la frecuencia de peritoneitis, ¿está? Esto está puesto como meses pacientes, episodio cada meses pacientes. La siguiente, acá van a ver, por ejemplo, este es un estudio inglés donde hay 12 centros de diálisis con programas de peritoneal y ustedes ven como aquí está el porcentaje, digamos, cada cuántos meses pacientes se produce la peritoneitis y ustedes ven que sacando este y algunos de acá está bastante bien, cada casi 80 meses pacientes, cada 30 y pico meses pacientes, como quizá la gran mayoría estuvo por debajo de cada 15 meses pacientes. ¿Y qué es lo que sugiere la sociedad internacional de diálisis peritoneal? Que por lo menos haya un episodio, por lo menos mejor presupuesto, pero un episodio por encima de cada 18 meses pacientes. ¿Está? Bien, la siguiente. Acá, por ejemplo, John C. le estaba mostrando como episodio meses pacientes. ¿Está? Ahora acá está expresado, que es exactamente lo mismo, como tasa de peritoneitis anual. Entonces, ustedes fíjense acá que en este trabajo tasa de peritoneitis bueno, tasa de peritoneitis, fíjense que dice, por ejemplo, acá 0.63, por ejemplo, acá 0.57, o sea que acá está expresada como tasa, ustedes ven que hay distintos momentos, año a año, cómo ha cambiado la tasa de peritoneitis, donde el cual mucho influye el número de pacientes. ¿Está? Si tenemos pocos pacientes y hay dos o tres peritoneitis, la frecuencia va a ser baja. Si tenemos muchos pacientes, se va a un poquito a diluir. La siguiente. Entonces, ahora para tener bien claro qué es frecuencia de peritoneitis y tasa de peritoneitis, acá hay un ejemplo. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de frecuencia en meses pacientes, el ejemplo es, si tenemos 14 pacientes durante 15 meses, 14 por 15 son 210 meses pacientes. ¿Está? Bien. Si hubieron 9 episodios de peritoneitis, 210 meses pacientes dividido en 9 episodios es un episodio cada 23.33 meses pacientes. ¿Está? O sea, muy simple. Si tengo 10 pacientes durante 12 meses, tengo 120 meses pacientes. Si tengo 2 peritoneitis, una parada de 60 meses pacientes. Es muy simple el ejemplo. ¿Está? Bien. Ahora, tasa de peritoneitis. Acá voy a tener un número de peritoneitis dividido lo que es meses de tratamiento dividido 12. O sea, para pasarlo anual. ¿Está? Entonces, en el ejemplo anterior, si teníamos que eran 210 meses pacientes dividido 12 para pasarlo años y 9 episodios dividido esta ecuación nos da 0.51 la tasa. O sea, es lo mismo, es decir, 0.51 que en una cada 23.33. Ustedes van a ver en algunos trabajos expresados como tasa y en otros como episodio paciente de eso. ¿Está? La siguiente. Bien. ¿Y cómo diagnosticamos peritoneitis? Bueno, una de las cosas básicas son esto, el dolor abdominal y el líquido peritoneal turbio. ¿Está? La realidad es bastante variada la sintomatología y tiene que ver mucho también con el umbral de dolor que tiene el paciente. Si hay pacientes que de repente tienen líquido turbio y no tienen ningún dolor o capaz de una molestia nada más de inicio o capaz de un marxito de dolor. ¿Cuál es el diagnóstico más preciso? Recuento celular de más de 6 células por milímetro público y con más de un 50% de micrófono. O sea, uno manda el líquido a analizar y vamos a tener más de 100 células con más de un 50% de polimímetros funciales. ¿Está? Eso ya nos da una idea de que es una peritoneitis. Porque puede ser que el paciente no tenga dolor. Y a veces el líquido puede ser ligeramente turbio, muy ligeramente turbio. Pero eso es bueno cuando ustedes tienen un paciente y el paciente está perfecto, bien, haciendo peritoneal, que se fijen bien cuando están bien cómo es el líquido aplicado. Porque a veces puede ser que el paciente tiene un episodio de arrea frecuente y el líquido se pone a veces medio opaco y no es una peritoneitis. Parece medio turbio. ¿Está? El diagnóstico lo va a dar en el recuento del século. Y la presencia es uno de ejecutivo positivo o relativo. Si es ejecutivo positivo, listo, ya está. Pero ejecutivo negativo no pudo dar negativo y hay infrición también. ¿Cierto? Mirá, vamos a ver ese tema. O sea, acá básicamente lo más importante es el recuento de células y el líquido peritoneal turbio es lo que más llama la presencia. ¿Está? La siguiente. Bien. ¿Cuál es la signos sintomasológicos? Fíjense ustedes. 95% dolor abdominal. Ustedes van leyendo cada uno de estos síntomas y se encuentran que el más importante justamente es el dolor. ¿No? Pues turbidez, 99%. Porque si no es al principio, a las horas va a ser turbio o no probando. Ustedes pueden encontrar a veces que el paciente se hace un cambio a las 5 de la tarde. Y son las 6 de la tarde y el paciente está con un dolor tremendo de abdomen, llama al centro por teléfono de público y dice, ¿y el líquido? No, se me lo hizo y se me lo fue y toma el líquido claro. Hágaselo devuelvo. Y ahí de repente aparece ya un poco turbio. ¿Está? Pasa, eso pasa. ¿Está? Bien. ¿Qué otra cosa? Pero más allá de estas cosas, tengan atención a esto, que es la neococitosis periférica. 25%. Ustedes saben que hay una peritonitis, el médico dice, bueno, tiene dolor en el punto de las peritonitis, tiene el recuento de blancos alto, tiene fiebre, tiene náusea, aquilófaro es una peritonitis. ¿Verdad? Eso es típico. Acá, en una peritonitis, el 25% tiene aumento de los blancos en sangre. O sea que no es un elemento, para decir, fundamental. ¿Está? La siguiente. Bien, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes en la peritonitis? Los más frecuentes son las bacterias, 80 a 90%. Y acá ahí están las distintas bacterias que son más frecuentes, como van a ver después, el estafilococcus o brasa negativo, que es el más frecuente porque tiene que ver más con la contaminación con el tema de hacer el cambio que corresponde, el cambio de bolsa. ¿No es cierto? Bien, la distinta variabilidad que lo van a ver en cualquier libro, yo iba a la clase y después se las dejo acá, se las mando por mail a la doctora, al doctor, y no se pierda mucho tiempo en anotar cosas que no lo van a ver. Está, pseudomonas, 3 a 8%, y después, como siempre, cuatro gérmenes, micobacteria tuberculosis, menos de 2%, hongos, 1 a 10, y esto es importante, el cultivo negativo, 5 a 20%, ¿en realidad? eso es en esta serie. La sociedad internacional también refiere que por lo menos se empleen las técnicas más adecuadas para que no haya una negatividad del cultivo por encima del 20%, ¿está? O sea, en realidad, y eso, por sugerencia, ¿no? Cuando uno va a empezar un programa, una de las cosas que uno tiene que hacer inicialmente es ir a hablar con la microbiota y con mucha política y con mucho cuidado, si es que nos han acostumbrado a hacer mi análisis peritoneal cuando está este tema, llevarle a un artículo donde dice las cosas, porque a veces después pasa como pasó a mí la primera vez en el año 93 en el hospital de Cristo y a la vacuna y me dice, yo soy muy diplomático, muy discreto, muy sencillo, porque por nada se sacó vendiendo el manaje y si usted lo va a aplicar ahora mismo no tengo que hacer el cultivo, ¿no? Es importante tener en cuenta que el servicio de bacteriología sea el arte de bucal y el germe. ¿Está? La siguiente. Bien, ahora, ¿por dónde ingresan los germes a la cavidad peritoneal? Tenemos distintas puertas de entrada, ¿no? La intra-aluminada que la tiene que ver con la entrada del germe por la glucoteta, ¿está? Entonces, ¿por qué motivo puede ser? Conexión contaminada, el paciente no se la movió en las manos, cuál es el delito del hermedio con la tapita del catéter, ¿está? La presencia del biofilm intraluminal, que en algún momento vamos a ver, o sea, la presencia de magma de polisacáridos con bacterias que están en una luz intraluminal y pueden provocar una peritonitis, siempre dependiendo un poco de lo que es el estado de inmunidad del cuerpo. y la contaminación y la contaminación viene realizada, la bolsa de leyes y puede estar filturada, está rota, entonces está rota, está contaminada, está, entonces a veces cuando uno ve la bolsa normal de leyes intraluminal, viene con un doble envoltorio, la propia bolsa y una que está encima, y siempre hay un poquito de líquido alrededor que está ligado a la salida de la anestesia, de la esterilización de la bolsa, donde sale con la bolsa caliente y la pone en la otra bolsa y condensa un poco y hay algunas grupitas de líquido alrededor. Cuando hay mucho más de el primer paciente, apripe la bolsa, pero sí sale más líquido de esta bolsa, ¿está? O pinchado, ¿cierto? Bien, esa sería la primera, la que está ligada a lo que es el catéster, o sea, la infección del catéster del peritoneal de la parte externa, ¿está? Bien, y el biofil pericatéter, no sé cómo está el biofil interluminal, está el biofil pericatéter. Bien, por la vía de las intestinales, esto puede ser provocado a veces hasta por una diarrea importante, muy, muy turbulenta, la cual aumenta, se confecciona el intestino, aumenta la perperabilidad y pasa un germen al otro lado y produce una peritonitis. Puede ser por una enfermedad crónica en particular, por una pericestitis, por cualquiera, de estas vías. La apendicitis, a veces la apendicitis lo que uno ve hay linfocitos, bastantes linfocitos por lo que es justamente la apéndice, no tanto el tema de los polimorfos nucleares. ¿Verdad? Bien, como siempre, el tracto genitulinario, eso, típico, ¿no? O sea, es una vía de contaminación, más abundes, saben perfectamente que el peritoneo, la parte de abajo, está en contacto en la mujer, con la fase posterior de los ovarios, toda la vía urbinaria siempre es una, no solamente por continuidad o posibilidad, sino que tiene que ver con un germen que está acumulando en la sangre y después impacta directamente también en el peritoneo. ¿Y por diseminación el autócter? ¿Eh? De hecho, otra vez, no hayas que inglesa. La siguiente, ahora vamos a ver en este tipo de vías de entrada cuáles son los germen más frecuentes y conociendo el germen y de ahí es importante el tema del cultivo, uno puede descubrir cómo fue la peritoneitis y qué tenemos que empezar a apretar en un sentido al paciente, decir, acá el problema fue este y tenemos que reentrenar, tenemos que ver qué es lo que está pasando. ¿Está? Siempre al paciente nunca hay que presionar de ninguna manera hacia lo que pasó, pasó, ya está, es una presión hay que curarla, hay que tratarla y punto. Nada, es un tricio, malas cosas, de tal manera, o sea, nunca una presión que el paciente se sienta, ya tiene bastante estrés con una peritoneitis que va a encima sobrecargando, ¿no? Entonces, está el filofidermis el más frecuente, ahora el cemento bácter, en la preliminar el más frecuente es el filofidermis, ¿está? El filofidermis, la filofidermis, también. ¿El trato antiintestinal? Bueno, esto es de lo más que hay que tener cuidado, porque cuando hay varios gérmenes uno puede pensar en la perforación del índice de la hueca, ¿está? Entonces, generalmente son múltiples gérmenes y puede haber hombros, ¿está? Bien, trato geniturinario, pseudopona, levadura, algún otro gérmen, el chiquiacoli, por ejemplo, que está antiguo para la cirugía urinaria, y por disemilio y se me hace hematocranal, las micobacterias y los esotocobos, ¿no? Esto es lo más frecuente. La próxima, pasamos a lo que está pasando mientras hay una peritonitis, ¿qué está pasando con el peritonio? Este es un peritonio normal, número 1B. De este lado, acá estaría la cavidad peritonial, acá está el mesoterio, estas son las células mesoteriales, el tejido conectivo y el endoterio, ¿no? Tiene que hacerse el pasaje de las toxinas de un lado a la cárcel, de este lado hacia la cavidad peritonial. Sigue. Bueno, ¿qué es lo que va pasando y lo que va pasando? Empieza a haber una célula mesoterial y empieza a haber cílos de necrosis en la célula mesoterial. ¿Está? La siguiente, ustedes ven cómo esta célula mesoterial se está espacelando, está despegándose de la membrana basal. La siguiente, acá vemos como ya un poquito más de lejos cómo se ve la membrana basal y las células mesoteriales que ya no están en todo el recorrido, sino que están ya en menos células mesoteriales. La siguiente, la siguiente. Bueno, acá más aún todavía ya no se ve casi membrana basal. Fíjense ustedes. La siguiente. Bueno, acá ya se peló la membrana basal absolutamente más que las células mesoteriales. La siguiente. bueno, y esta es la por vía de la membrana basal que vemos uno ve un central inflamatorio y la siguiente. Acá vemos lo que es el elemento típico que es la fibrina que ocurre en el líquido en la célula que es la defensa del clitonio que es una agresión la célula de fibrina por las células mesoteriales y ahí aparece la fibrina. La siguiente. Bueno, acá ven una electrónica, ven por un lado las células inflamatorias y esta silacha de fibrina sobre la base de la membrana. ¿cierto? Siguiente. Bueno, aquí tengo otra visión también donde la fibrina va desde la capa de la cavidad como un pata hacia el tejido colentivo como un método que es más caro que es la ciencia. Bien, o sea, haciendo un resumen ocurre distresa las células mesoteriales progresión a separación de las células pérdida total de las células mesoteriales de erosión desapareciendo en la basal que empieza a abrir el reemplazo por la fibrina y después la remesotrización. O sea, después empieza el exomejorando y empieza a reestructurarse. ¿Está? Así es. Bien, ahora, para hablar de, vamos a hablar de la terminología para saber de qué estamos hablando, ¿no? La peritonitis que aparece la primera vez, ¿no? Sería, que llamaríamos peritonitis primaria, ¿no? ¿Cómo decir así? Bien, ahora, ¿qué es una peritonitis recurrente? Como dice ahí, es la que ocurre dentro de las cuatro semanas de finalizado el tratamiento de la peritonitis anterior con un organismo diferente. ¿Estás? Recaída, es casi la misma definición, pero, en vez de ser un organismo diferente, sería el mismo organismo o con un sustivo negativo, porque uno asume que ese sustivo negativo da porque estuvo tomando antibiótico, recibiendo antibiótico y después lo vino negativo, ¿no? Bien, repetida, la misma que la anterior pero después de las cuatro semanas, ¿eh? Una se hace la próxima semana y la otra después de las cuatro semanas. La resaltaria es una peritonitis que siendo tratada no mejora después de cinco días, sigue mi crioturro, mi criodoló, ¿está? Bien, la resaltaria con el casete, o sea, es una peritonitis concomitante con la infección del rinficio de sangre, ¿está? que puede ser cualquiera de estas con infección del talón, ¿está? Bien, la siguiente. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tratar de conocer el invasor, el férmio que está en el líquido territorial y que nos está provocando esto, ¿para qué? Para poder tener un tratamiento más efectivo, ¿está? La siguiente. Bueno, acá hay otra imagen, este, lo que son las hilachas de fibrina, increíble, ¿no? Lo que uno ve de esta manera de la siguiente. Bien, entonces, nos llega un paciente con peritonitis, ¿qué hace? El paciente llega al servicio, y uno llamó por teléfono a la enfermera, que realmente es así, o llama al médico, y bueno, venga para el servicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, quizás, porque ya hace tiempo que está en peritonitis, el paciente ya se hizo el cambio justo en la casa, hace un rato, y entonces uno le dice traiga la bolsa que se acaba de sacar, que fue la primera bolsa con inhibidores, y esa es la que se va a mandar al laboratorio para analizarlo, para respeto de células y para cultivo, ¿está? Independientemente de eso, vamos a hacerle otro cambio ahí, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer un cambio, digamos que el paciente no lo bió, que cuando lo despansa, bueno, líquido, tú, bien, le vamos a hacer, si está sobre todo un dolorido, un cambio de lavar, o sea, se drenó el líquido que trajo, le hacemos ingresar todo el líquido para lavar la cabida, que le va a ayudar un poco el dolor, y después sí, le vamos a colocar el siguiente líquido, de vuelta otro cambio, con los antibióticos como terapia empírica, porque todavía no sabemos que termine esto, ¿está? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Con terapia empírica, nos vamos a cubrir para grans positivos y grans negativos, que son los dos variantes más importantes, ¿está cierto? Entonces, ¿cómo vamos a cubrir para grans positivos? Con una cefaloporina y una generación, o banco visita, eso tiene que ver, estas son recomendaciones de la Sociedad Interracional de Diálisis Peritonial en comité de infección, ¿está? Ustedes saben que medicina cada mes quito con fulgurito, cada mes tiene su experiencia, pero estas son sugerencias, ¿está? Porque de alguna manera están probadas, ¿no es cierto? Bien, entonces, se empieza, ¿por qué se hace con la cefaloporina de primera o por banco visita? Y cubrimos, lo gran negativo, con cefaloporina de tercera generación o una minoculosa, ¿está? Anteriormente se decía, si el paciente orina, en la última anterior recomendación, si orina, no usamos también la glucosa para evitar que pierda discusión oral residual. Hoy en día, digamos, una sola dosis y a las 48 horas tenemos capaz que ya es un gran, un cubo es el gran, no pasa nada. O sea, hoy se sacó el tema ese, por lo menos para el inicio, ¿está? Bien, bueno, entonces, el paciente empieza con esto y, ¿qué hacemos? ¿lo internamos o no lo internamos? Depende. O sea, en realidad el paciente sigue su tratamiento en el omicidio. Le vamos a hacer el antibiótico, le vamos a hacer, por ejemplo, un centímetro de orecinocaina para evitar más el dolor, más un aso inflamatorio, ¿está? Y le vamos a poner, por lo menos, un centímetro cúbico de parina para que se disuelva la fibrina. Porque la fibrina, cuando se organiza mucho, se puede estar pegoteando en el calcete y cubriendo a los mismos germes y después llega a venir al antibiótico para que se disuelva la fibrina. ¿Está? Bien. Así que, bueno, empezamos con este esquema tratamiento. ¿Está cierto? Nos viene que es un gran positivo. ¿Está cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si tenemos que dar que es un gran positivo, vamos a suspender el antibiótico que era para gran negativo. Y vamos a seguir. Si era, si era, si el germen es un paulaza negativo, seguimos con la cefaloporina de la primera generación o la vancomicina, eso de acuerdo a lo que hace el propio programa y después otra vez vamos a ver con el tema de la resistencia. Bien. Entonces, decíamos, suspendíamos la cefaloporina de la escena y nos quedamos con uno de esos anteriores. Bien. Si hay mejoría clínica para que se resuelva infeccamente, 14 días de tratamiento, ¿eh? Si hay infección del sitio de salida, 21 días. ¿Está? Yo me quedé cortado con una cosa que decía, si lo internamos o no lo internamos. Si el paciente se va a su casa. Ahora, si el paciente está muy estresado y está con un componente muy dinámico importante hay que internar. ¿Está? O sea, no puede estar en la casa. Y si el paciente está tan estresado que tiene incapacidad de decir, que el empleado que está se hace su propio escándose y que lo hacía a él con más razones para que hay que apoyarlo en su curso. Bien. Entonces, decíamos, esto es la baja. ¿Qué pasa si no hay mejoría? Se va a cultivar de vuelta, recuento de células y punto. Si después de eso no hay modificaciones a los cinco días, directamente retirar el cátedra. Y siempre, es bueno, en el momento de decir, bueno, vamos a sacar una ecografía de dos, una ecografía de dos, una ecografía de dos, para ver si uno tiene una ecografía de interaza que es lo que está generando esta resaltariedad. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente. Ahora nos encontramos que es un estafilocopo aureus. ¿Está? Entonces decíamos que habíamos suspendido la cefalosporina de tercera o el nervioscócido, nos quedamos como habíamos empezado, o con la cefalosporina o con la vancomicina. ¿Está? Pero le vamos a dejar la infampicina, por lo menos cinco a siete días. ¿Está? Y el tratamiento, si hay mejoría clínica, va a ser veintiún días, a diferencia de coagulación negativa que la que está procedida. Si hay infección del catéter, no, antes de que veintiún, también acá. Esto del tema de infección del catéter, ustedes saben cómo es la medicina. si no, todavía no, está con una gotita, pero está mucho mejor, bueno, seguimos unos días más, todo esto, ¿eh? O sea, no está, está un poco tan taxativo todo. Ustedes van a ver siempre esto de este lado en la que sigue, ¿no? Si no hay mejoría, se repuntino, esto se repuntiva, se me gustan las cosas, si no mejora, se retira el catéter. Y lo que decía antes de la tercera primera fase que pueda haber alguna conexión, ahí hay que llamar al círcalo para ver si realmente, no es solamente sacar el catéter, sino que hacer una parroquía en la ropa. ¿Está? Porque eso va a resolver el catéter. ¿Sí? ¿Solo el tratamiento de intrapelitorial, no? Sí, ahora iba a pasar. El tratamiento por ahora es todo intrapelitorial, ¿está? Ahora después cuando nos vamos para agarrar negativos que hay algunos antilóticos que no se pueden dar más que por bien intravenosa y de otra manera. Ahora, estas son las recomendaciones de la sociedad internacional. Yo, por ejemplo, la bachomicina la utilizo inicialmente intrapelitorial y luego intravenosa. A este se los explico. Este, bien, la siguiente. Bueno, el caso es que nos venga un esterofóbulo, un esterofóbulo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suspender de vuelta lo que era para agarrar negativos, nos podemos quedar con bachomicina de repente que va también para este tipo de gérmenes, pero si no vamos a hacer la piscinida 125 miligramos por litro de bolsa y eventualmente alguna milocuposición. Eso es un poquito de elección y ver cómo está también la sintomatología, cómo está el paciente. ¿Está? Si es amplio y resistente, esto lo van a encontrar ustedes si entran en la página de la ispd.org que es la página de la Sociedad Internacional, ustedes entran ahí y van a ver los lineamientos, los gaios para infecciones y esto está todo. ¿Eh? Absolutamente. Bien, decía, si es amplio resistente, van conicina. Si es entero van con resistente, que nos distinda conicina a uno de los antibióticos. Pero esto va a depender también de lo que nos tiene el antibiótico. Esto está justo. pero si el antibiótico nos dice que va a estar antibiótico, no podemos hacer que emiten la sensibilidad. Bien, evaluar la mejoría. Si hay mejoría clínica, si es un entero o poco, 14 días. Si es un entero o poco, 21 días. ¿Está? Si hay infección del túnel, 21 días también. ¿Está? Y pensar eventualmente que es la posibilidad de remoción del cáncer. ¿Está? Es raro que sea un entero o un entero o un entero o un infección del túnel por este ejército. Por la mía que tiene, como hablábamos antes, que es mató. ¿No? Bien. Como siempre, acá lo que dice, si mejoría, los infecolías resbaludan, si no mejoran, se ve el cáncer y siempre se evalúa a una gran posibilidad de una conexión. ¿Está? La siguiente. Bueno, ahora nos viene gran negativo como el que es el izquierdo. Bueno, supongamos que el cultivo nos viene una pseudomona. Bien, suspendemos lo que era para gran positivos y nos quedamos con lo que era para gran negativo. Pero para pseudomonas requerimos unos dos antibióticos en vez de uno que es otro. O sea, si necesitamos una cifalopulina de tercera generación, bueno, le vamos a agregar un aminoclucóxido o le vamos a agregar una cifopoxacina o algún otro según el antibiótico. Acá siempre dos antibióticos. El tratamiento, bueno, como siempre, se evalúa a 100 días, a 25 días. Si mejora, 21 días de tratamiento. ¿Está? Si no mejora, otra vez se recultiva. Bien, si nos viene otra vez algo distinto al cultivo, ver cómo vamos. Si a los 5 días no mejora, se remueve el catéter y, como dice, dice, continuidad con el tratamiento por vía sistémica. ¿Está? Bien. En el caso que haya infección por la pseudomonas aluginosa o la especie pseudomonas del catéter, ya directamente aconsejan retirar el catéter. Eso no quita que antes de retirarlo, primero ponerle antibiótico pulmista territorial. ¿Está? Y después sigue por vía sistémica. ¿Está? La siguiente. Otro gran negativo. Bueno, acá hay la diferenciación. Por ejemplo, esto es más común es el católico, el clólico, el cielo, etcétera. Y este es el otro fomona, que es la famosa pseudomonas o la tocilia. ¿Cierto? La que le cambiaron el nombre. Bien. Entonces, acá hay diferencia de la pseudomonas ahora es un solo antibiótico. Y esto es relativo. Uno ve que no anda bien y vamos a dejar el otro. Esto es una una sugerencia. Hay algunos jérmenes gran negativo que se llaman spicy jérmenes no porque son picantes sino que el spicy viene de serratia, pseudomonas, indol positivo, citrobacteria, enterovacteria. Eso es, si aparece en estos temas que son uno existente se van a hacer dos antibióticos directos. Como si son las son los demás. ¿Está? Bien. Bueno, evaluamos siempre tres o cinco días y mejoras 14 a 21 días de tratamiento. Si no mejoras, bueno, retirar el catéter. ¿Está? Bien. Si es una pseudomonas o una pseudotrofomona le vamos a hacer dos antibióticos con un mecanismo distinto. ¿Ves? Que es absolutamente un mecanismo distinto de farmacos iléctricos. ¿Está? Bien. Como siempre se evalúa como esa patricita siempre viene a la desilada a los tres o cinco días lo mejora retirar el catéter. ¿Está? Y el tratamiento son más días todavía 21, 28, 24 semanas. Así que sí. Polimicrobial. Bueno, cuando tenemos una polimicrobial hay un punto. ¿Eh? Y ahí tendría que tener al ser humano cerca y llamarlo así. Lo que hacemos va a tratar igual al paciente. Lo evaluamos, le vamos a sacar una fotografía de abdomen, a ver si hay aire en la cavidad, le vamos a hacer cualquier estudio que se consigue en ese sacro. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? con múltiples de dan negativos o flora mixta o múltiples de dan positivos. ¿Está? Si hay múltiples de dan negativos que puede haber incluso hongos, pensamos, sospechamos más aún que es una preparación de la visera buena, ¿no? Le vamos a agregar, vamos a poner metronilación y probablemente estaba con la cesta cirita. ¿Está? Bien. Urgente evaluación quirúrgica, decíamos en el cirugano. ¿Está? Si hay la panotomía porque hay un absceso, bueno, directamente se felicitan o va a calabar el critoneo y va a tomar el catéter y la terapia va a ser de 14 días y rezar, ¿no? Porque la mente es un tema así. Bien. Ahora, si son gran positivo, uno piensa que puede ser la contaminación, el tacto y a veces no se lo hago bien y ni en el pie tenemos mucho. ¿Puedo ver? es una presencia además de buscar no a veces un asignador de calco acético con un epiderminio, por ejemplo, uno puede ver esto, ¿cierto? Bien. Se continúa con el tratamiento según la sensibilidad. Bien. Sin infección distinto de salida y con infección. Con infección, con la tirada de patente, sin infección se continúa la terapia 21 días. La siguiente. Esto es memorizarlo, yo, porque no, hay que leerlo, refiarlo, pero tiene todo su pensamiento lógico, ¿cierto? La siguiente. Bueno.